Hola amigos, buenos días. Hoy es día jueves y estoy comenzando... Acá está, miren, miren. Que él se está tomando su lechita. Él está grande de estatura y de todo, pero es chiquito. Tiene dos años y medio apenas. Amigos, estamos comenzando aquí. Ahorita voy a atender la cama y a continuación voy a doblar ropa. Aquí está almorzando mi bebé. Hola, Saeed. 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 ¿Estás comiendo? Si ya te acabaste ese jugo, ¿qué le tomas? Dime, ¿qué le tomas? Aquí ya doblé esta pequeña ropa que había, que les mostré en el vlog anterior, que estaba en la cama. Me falta acá, esta. Y pues así vamos avanzando. Saqué el colchón porque se les tiro agua en la mañana. Y lo tengo secando. Ahí está el colchón secándose. Amigos, aquí seguimos con la mudanza. Estoy guardando aquí. Como ven, pues ya llevé la bolsa que estaba aquí. Ahorita voy a guardar todo esto en esa bolsa. Pues son medicinas, son carpetas. Y luego no sabemos cómo organizamos hoy. Miren amigos, me encontré esta. Miren amigos, me encontré esta. No se ve muy bien aquí. Por cuando mi hijo se practicó su brazo. Miren amigos, así va quedando. Y ya estoy desocupando. Aquí nada más voy a dejar medicinas. Y está la carpeta que tiene los carnets del seguro. Porque no, nunca sabe cuándo los puedo ocupar. O sea, eso no puedo empacarlo y llevarlo allá. Porque te va a faltar un par de días. Y tengo aquí agua bendita que fuimos a San Juan. Ya tiene mucho tiempo. Y aquí seguimos amigos. Ya avancé, ya avancé. Yo en mis piensas dice uno, ay no tengo tantas cosas. Pero a la última hora sí. De hecho compré un kilo de bolsa y humbo. Y creo que me va a faltar otro. Porque toda falta echar ropa. Falta echar lo que esté en los cajones para que se lleven los muebles vacíos. Y voy a conseguir una cajita para llevar lo que es lo del baño. Les voy a mostrar cómo va quedando. Así es como van. Ahí puse el estéreo. Disculpen el polvo. De todos, ahorita no lo pienso limpiar. Porque pues, hasta que llegamos allá lo voy a limpiar. Aquí ya quedó vacío. Aquí está de hecho el payasito del video. Aquí lo tengo. Este lo voy a guardar para llevarlo en una bolsita. Ahí como les dije, pues tengo lo que son documentos. Aquí están los carnet del seguro. ¡Auch! Aquí están los carnet del seguro. Estos trapitos. Estos yo los tengo aquí porque son junto con la medicina. Porque yo los uso cuando mis hijos tienen temperatura. Que gracias a Dios no es siempre. Mojo uno, al otro lo voy enfriando. Y así estoy. Y eso los uso para bajarle la fiebre. Así quedo acá arriba. Ahí es donde les digo que tengo todas mis cosas de novia. Todo eso lo voy a echar en una bolsa de jumbo para guardarla muy bien. Aquí pues tengo algodones, cotonetes, todo eso pues todavía está en la parte alta. Solo queda eso. En esta bolsa tengo lo que es la parte de la cuna. Que viene una parte de encima. Aquí ya puse todo. En esta bolsa está todo lo que estaba aquí. En esta. Hay unas cosas que tenía en la mesa. Pero en esa está. Lo que es este... De mi cajón de uso personal. Se podría decir. Que cotonetes, desodorantes, cremas. Todo eso lo eché aquí. Y aquí van los zapatos. Ahí eché mis zapatos. Y pues así vamos. Estas son las bolsas que les digo que voy a dejar aquí. Esta es ropa que voy a regalar. Es ropa mía. Es ropa ya... Que no se usa. Igual al tiempo que voy a ir guardando. Voy a ir buscando que es lo que no se usa. Pues aquí está así. Esta es una serie. De hecho es de mi mamá. Pero me la había traído el otro día para hacer el video. Y ya la dejé acá arriba. Pero así vamos. Y así estamos. Este es el segundo día. De nuestra mudanza. Bueno de estar acomodando cosas. Y pues ahorita lo que voy a hacer es bañarme. Voy a hablarle a mi hijo. De hecho él está viendo videos en la computadora. Voy a hablarle a mi hijo. Ahora para que se vean los costados. Porque mi mamá tiene clase. Y también me faltan sus cositas de aquí. También voy a conseguir una caja. Porque están las alcancías. Está su cuadrito. Y aquí tiene toda su ropita que está doblando él. Y así estamos amigos. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.